Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo funciona la piscina de Womplay? La pool de Womplay, donde podemos ganar criptomonedas EOS o fracciones de Bitcoin. Es muy sencillo, es solo leer parte por parte lo que hice aquí en el recuadro para entender cómo funciona. Pero hay unos detalles que les tengo que decir después. Dice que en 4 días, 19 horas y 18 minutos, se van a repartir los 3.000 dólares que equivalen a, acá lo dice, 2.239 EOS, criptomoneda. Esos 3.000 dólares equivalen en criptomoneda EOS, 2.239 EOS. Entonces, ¿cuántos ya se han unido a la piscina? En este momento hay 8.936 usuarios de la plataforma que ya se han unido a la piscina, valor 3.000 dólares, equivalentes a 2.239 EOS, criptomoneda EOS. Estos usuarios han acumulado un total, entre todos, obvio, 144.884.087 puntos Wombooks. Entonces, aquí me dice, si yo me uniera ahora con estos 23.008 puntos Wombooks, si me uniera ahora, estaría sacando aproximadamente 47 centavos de dólares, de dólar, 47 centavos de dólar, que equivalen a 0.355 EOS. Yo, en este momento, no me pinta unirme, voy a acumular muchos más puntos Wombooks. Lo que estoy pensando es en acumular 50.000 y luego unirme a la piscina. Ahora, tienen que tener en cuenta, cuando lleguen a 50.000 puntos Wombooks, que tienen la posibilidad de abrir el cofre dorado de Womplay, pero, en el cofre dorado les puede salir un NFT, centavos de dólares, como vi a otro youtuber que abrió el cofre dorado y se ganó 25 centavos. Yo abrí el cofre dorado el otro día por 50.000 puntos y me gané un NFT, si quieren después se los muestro. Entonces, el NFT que me gané no pasaba a los 50 centavos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si me hubiese unido a la piscina, hubiese ganado, tal vez un dólar, hubiese ganado más de lo que gané por abrir el cofre dorado de Womplay. Entonces, si su interés es más ganar criptomoneda, se unen a la piscina. Sencillo. Y acá, en el cofre dorado, bueno, les puede tocar de todo un poco. Pero les recomiendo, si su interés, como les vuelvo a repetir, si es ganar satoshis o criptomoneda, es más conveniente la pool, la piscina de Womplay. Creo que se entendió todo. Se reparten 3.000 dólares, que equivalen a 2.239 EOS, entre 8.936 personas que se han unido. Y que esas 8.936 personas han acumulado un total de 144.951.298 Wombooks. Hasta ahora. Ustedes se unen cuando quieran. Yo, por el momento, no. Yo si me uniera ahora, sacaría, por lo que dice aquí, 47 centavos. Bueno, 40 centavos. En fin. Así funciona la piscina de Womplay. Recuerden que si abren el cofre dorado, se gastan los puntos, se gastan 50.000 puntos Wombooks. Si ustedes tienen 50.000 y abren el cofre dorado, acá se quedan con cero. Y no pueden participar en la piscina. Bueno, es eso. Nada más, cualquier consulta, duda, en los comentarios. Me pueden escribir en el Instagram, también para conversar así más personalizadamente. No sé cómo es cierto, pero si quieren, si les pinta, me agregan. Me siguen en Instagram, ahí, y estamos conversando. Que pasen bien, se quedan hasta el próximo video. Chau, chau.